muy buenas chicos cómo están sean bienvenidos yo soy amigo bien estamos otro capítulo más del guinching impact y el día de hoy pues bueno vamos a hablar sobre el próximo abismo me estaban preguntando algunos si ya sabíamos que podría venir el abismo 5.1 vale como siempre por ahí se está comentando que la primera fase pues va a incrementar un poco más de vida y vamos a tener un multiplicador incrementado antes de las 5.1 ese multiplicador incrementado siempre era de 250 ya sea de que los enemigos tengan más vida o ya sea que sea esto de ataque pues vamos a tener un multiplicador incrementado de 350 a 375 lo cual quiere decir que el incremento de vida de los enemigos va a ser mucho mayor venga vamos a continuar por acá vean chicos os muestro un poquito de cómo va a venir el abismo vale en este caso tenemos en el piso 12 que en la vida se va hasta los 4 millones 674 vamos a tener por aquí la maquinita está de fútbol de fontaine vale la cual pues daba un poquito de dolor de cabeza cuando salió está como se llama está entonces por ahí también vamos a tener algunos dinosaurios de los de los del atlan de geo lo cual aquí vamos a tener que ser un poquito de daño para sacarlos las piedritas estas de agua tengan cuidado vale porque éstas en combinación con él con él cocodrilo de agua de sumeru para estas piedritas de fuego parecen inofensivas o el avatar de lava pero si las mezclamos agua con fuego pues ya sabemos que es vaporizado con lo cual nos pueden reventar un poquito aquí se nos va en el segundo piso por ahí vamos a tener al drake básicamente es la máquina esta voladora tengan cuidado que aquí debemos de usar un personaje ya sea de agua o en este caso que pueda pegar al ojo recomiendo furina porque en este caso furina nosotros hemos visto que furina también lo logra bajar de vez en cuando su cangrejito o este otro personaje se me viene el nombre el cangrejito el caballito de mar son los que le pegan de lejos vale y por el otro lado tenemos al tigre de dentro junto con precisamente en el buscador el automata que atacar a distancia con fuego estos cabrones tengan mucho cuidado vale porque en atlán se juntan dos vale y si bien esto es solamente uno se juntan dos y te puedas llegar a meter un daño brutal y ahora lo juntamos con dentro que es quemadura y cuidado porque nos pueden terminar reventando bastante fácil tengan cuidado que esa combinación y sobre todo si salen juntos es lo que parece que no bueno parece que va a venir separado así que tampoco no va a haber tanto problema pero sí que estamos viendo que va a tener mucha vida pero si llegan a venir juntos tengan cuidado vale esto de todos modos aunque vengan separado aquí vienen dos de lava y los dos de lava así que me tengo un poquito de daño pero bueno si no tienen la composición para matarlos que en este caso sería con agua pues bueno tengan cuidado y bien me parece que hay unos en este nuevo abismo último que presentamos pues tengan cuidado vale sobre todo en estos personajes por último vamos a tener a la tulpa nuevamente en la parte de la primera parte de la misma parte del abismo 12.1 digo 12 puntos de adiós 5.1 12 puntos de 12 3 vale con un nivel 100 por ahí con 5 más de 5 millones a ver si 5 millones 700 casi 6 millones de vida en total entre los tres entre los cuatro personajes que va a ver en la parte 3 del abismo 5.1 la hidrotulpa recuerden que le de trupa es bastante débil al dentro además de que también el piro le hace bastante daño vale y por otro lado vamos a tener aquí nuevamente a los fluidos del avatar vale que estos son parecidos a estos pero estos tiran más ataques complicados vale tengo el el eremita vale de la roca no es que sea complicado lo que pasa es que aguanta bastante yo vale pero realmente aquí los que deben de darles por la millas tengan cuidado son estos dos de aquí estos avatar para si quieren practicar con ellos en los dominios vale vienen tanto unos como otros para el dominio de me parece que de mejoras de arma o el dominio de mejora de de personaje habilidad de personaje vienen prácticamente estos dos a dos en el de artefactos estos de lava viene de los artefactos y estos vienen si no mal recuerdo en los de mejora de personaje de habilidades así que tienen cómo practicar con ellos estos de aquí son un poquito más difíciles de encontrar pero explorando en el mapa así que se van a encontrar uno o dos en diferentes zonas recomiendo si no buscarlos con el mapa de genshin para que practiquen contra ellos si es que llegan a costar mucho trabajo bien recomendaciones de equipos que puedan presentarse aquí bueno tomando en cuenta que el tulpa está en la parte de abajo yo iría por un equipo en esta parte iría con un equipo donde pudiera llevar no sea arlequino una yelan arlequino una yelan un bennett y un songly con eso ya iría perfectamente bien sobre todo porque le puedo pegar a esto desde arriba a esto les puedo pegar un itard ya no hay ningún tanto problema al dragón este de máquina lo puedes bajar con un ataque cargado de yelan y la hidrotulpa si bien yela no va a servir contra la hidrotulpa pues sí que al equino puede terminar bajándole bastante daño por el otro lado si queremos también podríamos ir con dentro lo cual dentro también funciona bastante bien solamente recuerden la misma situación llevar a una yelan o un personaje que haga ataque cargado de arquero para bajar precisamente al dragón trade que ese sería el problema que siempre está volando el cabrón y ledrotulpa pues con dentro pues te las chingas de voladas por el otro lado tenemos aquí agua fuego dentro vale y acá tenemos agua yo recomiendo en este caso el agua si bien niubile podría ser la solución aquí en esta situación tengan cuidado con el cazador este de aquí el autómata porque este cabrón te quita pues básicamente el ataque cargado de si es que van a usar un billet o algún personaje de agua si usan otro personaje como ayato se la pelan vale así que no tienen problema es realmente el problema si llevan agua aquí sería este cabrón de aquí pero el lagarto tampoco es que sea muy resistente si le ponen algo de dentro si le ponen algo de no sé de piro creo que con eso lo sacarían una sangre un venet lo terminan sacando de combate sin ningún problema utilizando a por ejemplo nivel es utilizando también a hallato vale en sentido y a esto con el agua de niveles de con el agua del otro básicamente o furina pues terminan sacándolo bastante fácil igual lo mismo con furina si lo ponen este equipo igual con furina yo creo que sería suficiente para sacarlo aunque el lagarto les dé problemas el cocodrilo pues las otras dos pisos deberían ser mucho más fácil así que tampoco lo veo tan difíciles y encima van a beneficiar los ataques cargados así que por ejemplo este arlequino que tiene un ataque cargado o en el caso de niveles pues sus ataques cargados le van a incrementar el ataque si bien que el ataque no le beneficia en este caso a ay dios a nivel pues sí que por ejemplo allá todos y le vendría bastante bien eso y sobre todo porque se puede estar cuatro veces bien así que nada chicos ese es el espiral del abismo próximo que va a venir así que pueden irse preparando sé que está el nuevo ahorita pero bueno ya está y nos vemos en la próxima venga